Hoy te quiero hablar de una de las cosas más importantes que he aprendido en el camino que me parece que definitivamente no podríamos llegar a donde queremos sin ella. Y me refiero a la mentalidad, al mindset que tenemos. La mentalidad que tenemos está construida a base de programas, programas que nos fueron instalando desde que éramos unos bebitos, programas que vienen desde el ámbito financiero, pero la parte amorosa, pero la parte profesional, la parte física, todas las creencias que tú tienes acerca del mundo es cómo construyes tu mentalidad. Y estas creencias es cómo te relacionas y cómo reaccionas ante el mundo. Obtuvimos estos programas, estas creencias de las personas más cercanas a nosotros cuando éramos pequeños, o sea, básicamente nuestros padres, a lo mejor algún maestro, o a lo mejor alguien, un tío, un abuelo, alguien que definitivamente nos instaló en nuestra cabeza estos programas que muchas veces en el ámbito financiero puede ser que hay una crisis, económica en tu casa. Entonces tú ves cómo tus papás estresan, cómo lo manejan, y tú como estás chiquito, nada más estás observando. Y en ese momento tú, en tu cabeza, generas ese programa y dices, ok, cada vez que hay una crisis financiera, así se maneja. ¡Pup! Lo mismo para las relaciones. Cada vez que hay una discusión con una pareja sentimental, así se maneja. Cada vez que cualquier cosa que me digan, vamos creando y conformando esta mentalidad ante el mundo. La buena noticia de esto es que podemos cambiarlo. Esta parte de la mentalidad que nos construimos, a mí me obsesiona en lo absoluto. Porque cuando yo me puse a estudiar como la vida de muchísimas personas que admiro, y estas personas son las personas que quiero moldear, no solo tenían éxito profesional, que muchas veces admiramos, no sé, Steve Jobs, ¿no? Lo tenemos sobre un pedestal. Porque decíamos, es que Steve Jobs y toda la parte profesional sí, pero su vida emocional, sentimental, en las relaciones, pues a lo mejor también hay que voltar a ver a eso, ¿no? Y entonces yo empecé a moldear a gente y a visualizar a estas personas que yo decía, bueno, es que a esta persona le va bien económicamente, le va bien profesionalmente. ¿Se alcanza a visualizar que tiene una relación a lo mejor de pareja o en familia que, pues, es sana? No sé, físicamente se ve bien, está sano, está sana. O sea, se puede tener todo, de verdad se puede tener todo. Esa era la pregunta que me obsesionaba, ¿no? Y de repente yo vi a estas personas y decía, sí. Y les voy a decir, ¿cómo qué? Como Tony Robbins, como Tom B. Liu, que es una de las personas que yo más admiro en el universo, él es el fundador de Quest Nutrition. Y, bueno, es una de las personas que más admiro en el mundo. Oprah Winfrey, Bill y Melissa Gates. O sea, piensen en estas personas, moldean a ese tipo de personas. Pero, bueno, yo me puse a estudiar la vida de ellos y a decir, ¿qué tienen en su cabecita? ¿Qué programas tienen en su cabecita? Porque yo quiero ese programa. Quiero todos esos programas que me construyan. Descubrí, y a base de la ciencia, porque yo soy una persona muy estructurada y me gusta la ciencia y me gusta que haya estructura, ¿no? Descubrí una científica que se llama Carol Dweck. Como ven, todavía no acabo el libro. Ya casi lo acabo. O sea, esto está... Carol Dweck. Y el libro se llama Mindset. Entonces, esta científica de la Universidad de Stanford, háganme cuenta que le obsesionaban las mismas preguntas que a mí. Entonces, ella se puso a estudiar al respecto y se dio cuenta de que existen dos tipos de mentalidad. Existe la mentalidad Fixed Mindset, o sea, como... ¿Cómo se traduciría? A ver, lo voy a buscar. Google dice que mentalidad fija. Ay, no enfoca esto. Bueno, mentalidad fija, o sea, que no se cambia. ¿Ok? Esa es la mentalidad Fixed Mindset. Y bueno, esta mentalidad, háganme cuenta que adula el talento. Como cualquier celebridad, como cualquier atleta, decimos, es que es súper talentoso. O escuchen, ¿qué personas en su vida dicen eso? O sea, a lo mejor cuando eran chiquitos, que la tía, que la mamá, o los papás incluso dicen, es que es súper talentoso, es súper bonita, es súper guapo, es súper inteligente, es súper bueno para las matemáticas, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que estas personas de mentalidad fija, que yo me considero una persona de mentalidad fija en ciertas áreas de mi vida, no sé, empezamos a buscar, nos damos cuenta de que el amor se fija a través de estos adjetivos, de estas etiquetas. Entonces, ¿qué empieza a suceder cuando vamos creciendo? Que cuando nos encontramos ante un reto muy fuerte, por ejemplo, si toda la vida te dijeron, este, es que es súper inteligente, y de repente se te presenta un reto de una tarea muy difícil, que te dicen, a lo mejor, ¿sabes qué? Haz esta tarea y te vas a ir a la Olimpiada de Matemáticas, y vas a concursar, y vas a ganar, porque tú eres súper bueno para las matemáticas. ¿Qué empieza a suceder cuando alimentaste esa etiqueta con todas tus fuerzas? Que cuando te presentas frente a la oportunidad, no la quieres enfrentar, porque te da miedo esta cosa como del impostor, de decir, híjole, y si no soy tan bueno, y si fallo, y si no soy esa etiqueta, y si no soy tan inteligente como todo el mundo me lo dice, y empiezas a tener estas ideas en tu cabeza, y dices, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. Mejor me quedo con mi etiqueta de que soy súper inteligente, y no lo hago. Y me hago para atrás. Y no solo en esta parte, sino, o sea, no solo en esta parte se caracterizan los fixed mindsets, los de mentalidad fija, sino que creen que el talento, o sea, que uno nace con ciertos talentos, y que el talento lo es todo. Y lo que te dice la otra mentalidad, de growth mindset, la mentalidad de crecimiento, es, pues sí, o sea, no nacemos como hojas en blanco, si nacemos con ciertas características, pero tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, tú puedes desarrollar las habilidades que tú quieras. Y la mentalidad del growth mindset es tener esta hambre de conocimiento, es tener, basar tu autoestima en ser el aprendiz. Entonces, cuando alguien te dice en algún momento, híjole, es que tú te equivocaste. Entonces, tú, con tu mentalidad de growth mindset, como no basaste tu autoestima en tener siempre la razón, y mantener tus etiquetas de soy el más inteligente, soy la más bonita, soy la más talentosa, sino basaste tu autoestima en cuál es la verdad, porque yo quiero crecer y yo quiero aprender. Entonces, en el momento que alguien te dice, te equivocaste, en ese momento tú dices, dime más, por favor, porque si tú me estás diciendo que lo que yo creo está mal, y tú me vas a decir la manera en que está bien, y yo voy a crecer, y yo voy a aprender, por favor, dime en que estoy mal. Y es como una armadura, o sea, tener esta como capa de el eterno aprendiz, no solo te protege del miedo al fracaso, sino que además te ayuda a crecer, y se te empieza a olvidar esta parte de querer mantener estándares. Entonces, en el momento en el que alguien te dice, híjole, es que no eres bueno para esto, aún, no soy bueno para eso, es que no me sale, aún, es que yo no tengo los contactos, aún, es que no tengo la experiencia, aún, ¿saben? O sea, y a mí esta parte me empezó a obsesionar, y todas estas personalidades tienen esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad que el fracaso no existe, que solo existen los resultados, y si los resultados no te gustan, entonces cambia lo que estás haciendo, que estás haciendo que tengas esos resultados. Entonces, bueno, a mí esto me ha obsesionado terriblemente, y se los quiero compartir, porque hay muchas maneras de empezar a cambiar tu mentalidad, tus programas. Una de ellas es empezar a identificar lo que te dices a ti mismo. Lo que te dices a ti mismo, me parece que es el discurso que te cuentas, tanto mental como cómo lo articulas en palabras, porque las palabras es la manera en que creamos realidades en este mundo, es cómo pasamos nuestro mundo interno al mundo real. Bueno, todo este diálogo que tenemos en lenguaje es la manera en que expresamos nuestras creencias y nuestro mindset, nuestra mentalidad. Entonces, empezar a... Bueno, número uno, empezar a poner atención en cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos con el entorno, cada vez que algo nos hace enojar, o nos hace tener alguna reacción importante, ¿qué nos estamos contando en nuestra cabeza? Les platico algo muy rápido, que seguramente la gente que convive conmigo podrá decir si es cierto. Yo en mi vida diaria, de repente, si me equivoco, puedo decir, ¡ay, qué tonta! Y la gente a mi alrededor no me deja mentir, que últimamente lo he estado intentando cambiar, y digo, a ver, Andrea, no eres tonta. Te equivocaste, mamacita, te equivocaste, todo el mundo se equivoca. ¿Lo puedes corregir? Corrígelo, pero no eres tonta. ¿Te quieres? ¿Te amo? Todo bien. Así, y lo digo en voz alta, ¿eh? Y no me importa. ¿Eso qué importa si a final de cuentas es la manera en que yo estoy moldeando mi mundo y yo estoy decidiendo cambiar mis patrones mentales? Y patrones mentales, no solo en esta parte como de amor propio, también les puse el ejemplo del dinero al principio. Esta parte de, híjole, es que es bien difícil hacer dinero. El dinero es bien difícil de conseguir. El dinero no crece en los árboles. O, híjole, más, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Quién ha escuchado eso? Bueno, hay muchísimos patrones mentales de diferentes áreas. ¿Qué crees acerca del amor? ¿Qué crees acerca de tu vida profesional? ¿Qué crees acerca de ti mismo? ¿Acerca de tu espiritualidad? Creas o no creas en una religión o lo que sea, todos tenemos una espiritualidad que tenemos que alimentar. ¿Qué crees acerca de tu cuerpo? ¿Qué te dices acerca de tu cuerpo? ¿Acerca de tu salud? Todos esos son los tipos de patrones que tenemos que ser conscientes al respecto. Bueno, si tú los quieres cambiar, una vez que los identificaste y los quieres cambiar, lo que yo te recomiendo, que es lo que yo hago, es buscar un mentor en cada una de estas áreas. O sea, busca a alguien que sea súper bueno haciendo dinero. Alguien que sea súper bueno en sus relaciones. Alguien que sea sumamente cuidadoso y amoroso con su cuerpo físicamente y alguien que tenga un diálogo emocional con los demás consigo mismo enriquecedor. Alguien que tenga una espiritualidad bastante desarrollada. Y empieza a observar cuáles son los patrones mentales de esas personas. ¿Qué se dicen a sí mismos? Puede ser alguien que tenga cercano, pero también puede ser, como yo les comenté en un principio, Tony Robbins, Tom Bilyeu, Oprah Winfrey, todos ellos, yo no los conozco, ojalá, bueno, en algún momento los conoceré, tienen patrones mentales que a mí me fascinan y que yo moldeo y a través de ellos lloro sus libros, consumo sus podcasts, veo sus videos y empiezo a darme cuenta de que son los mismos patrones mentales. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Que yo trato de moldear eso a mi vida. Se me hacía súper, súper importante platicarles esto porque para mí esta información es oro y creo que yo sigo en la búsqueda, sigo en el encontrar estos patrones que no me hacen bien porque obvio también tenemos patrones que si nos hacen bien, que si nos han funcionado hasta ahora, no juzgarme al respecto también, o sea, no decir, ay qué tonta, ay no, no te digas tonta, eres una tonta por decirte tonta, no, o sea, no tampoco, pero tratar de empezar a ser consciente, me parece que a veces juzgamos muy duro porque pensamos que algo es bueno o algo es malo, al final de cuentas yo creo y esto es algo que yo ya adopté y se los comparto es, yo no estoy buscando ser la persona más buena del mundo, estoy buscando ser la persona más consciente de mis acciones del mundo y creo que cuando soy consciente de la otra persona, cuando soy consciente de mí misma, cuando soy consciente de mi entorno y soy consciente entera y presente, voy a tomar desde ahí unas mejores decisiones, en cambio, si yo por mi historia, por mi caso, yo le pongo un juicio de valor como que algo es bueno o algo es malo, no me funciona, pero bueno, también les recomiendo muchísimo este libro, Carol Dweck también tiene una TED Talk, también se los recomiendo y espero que esto les haya sido de utilidad, me encantaría, por favor, saber qué piensan al respecto, como ven, este tema me apasiona mucho, entonces me encantaría, habría alguna discusión al respecto o que me platiquen o que me pregunten lo que ustedes quieran, les mando un beso, que tengan un excelente día, termina así como que en radio, ¿no? Bueno, bye bye.